Hola amigos, ¿cómo están? Pues aquí andamos nuevamente dando lata, ¿no? Ya habíamos un tiempo dejado de hacer estas entrevistas porque no da el presupuesto para seguir trabajando de a gratis y entonces, no, no es cierto, sino que anduvimos haciendo como otras cosas y a la vez también estábamos buscando nuevos artistas a quien entrevistar y a quien darles a conocer a todos ustedes y bueno, ahí en estos avatares de la vida logré por ahí, por cosas de azar, dar con Mariana que nos acompaña esta tarde y que pues la verdad ella hace ilustración y diseño, ¿verdad? Sí, sí, claro. Eso, muy bien. Entonces, bueno, antes de entrar de lleno con ella, con su trabajo y bueno, que nos cuente qué onda y cómo va el asunto, queremos contarles que estamos aquí en el prototipo, estamos en el mero centro, se escuchan que hay un poco de ruido excesivo, expresamente por la razón que acabo de decir, estamos en una de las principales calles de la ciudad y es obviamente una de las más ruidosas, pero además es de las más, este, ¿cómo podríamos decir, chidas, no? Tienes aquí como su, tiene su magia y su encanto y bueno, tienen, el prototipo está súper buena onda, venden, este, muchos productos regionales e incluso pueden encontrar aquí el fanzine de Cultura Errante si ustedes quieren venir y tomarse un café y también lo pueden leer y ojear y sin compromiso alguno, como dicen, ¿no? por ahí en los tianes. La otra que queremos comentarles es saber si nos aprueban un proyecto porque aquí Miguel y yo, en Generados de Cultura Errante, fuimos a hablar al ayuntamiento para ver si podemos promocionar a Jalapa como un destino turístico, nudista, porque pues ya ven cómo están las cosas ahora y pues para no llevarle la contraria a la banda que está todo el tiempo protestando, pues, este, diseñamos un programa, este, eh, de Jalapa como destino nudista y la campaña también de Desnúdate con Causa o Empuérate con Causa, ¿cómo era? No me acuerdo, algo así. Y, este, pues por una pomódica pueden ustedes acompañar aquí en el mero centro a los 400 pueblos a bailar un rato de cumbia, pasarla muy ameno, muy a gusto y, pues yo creo que sería aprovechar un poco lo que se tiene, ¿no? Ya que no tenemos playa, pues podemos hacer ahí una especie de show para todos los interesados, pues ya saben. Entonces, esto es todo lo que teníamos que decir por el momento. Ah, bueno, también estaba lo de, lo de, este, lo de un libro que próximamente les vamos a mostrar que está genial, yo lo tenía que ver traído hoy, pero la verdad, pues hice de las mías y se me olvidó. Bueno, la verdad es que lo vendí, ¿no? No se me olvidó, sino que ayer una chava lo quería y se lo vendí. Pero es un libro que se llama Historia de Niñas Extraordinarias y es un libro creado precisamente con historias que cuentan niñas de situaciones extraordinarias que han pasado por esta vida. Y además tiene las ilustraciones y todo. Está súper buena onda el proyecto y, bueno, ahorita acaba de finalizar la convocatoria número 2, pero, este, yo creo que en esta misma semana haremos, este, un poco una entrevista con, con, este, con las personas encargadas de llevar este proyecto porque, claro, está súper chido. Miguel también colabora por ahí, entonces, este, tenemos todas las cuentas a primera mano. Así es que, de todos modos, por aquí abajito, le vamos a dejar la, un enlace al, un poco para que conozcan el proyecto de historias de niñas extraordinarias, ¿no? Muy bien. Vamos contigo, Mariana. Este, bueno, como ustedes pueden ver, por aquí está un poco una pequeña, ¿cómo se puede decir? Muestra del trabajo de, de ilustración y diseño. Y bueno, no sé, ¿qué te la tería más empezar? Empezar a hablar de Mariana o empezar, porque tú tienes como una, ¿cómo le podríamos decir? Marca o algo así que se llama Momo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, para ti, ¿qué te resulta más cómodo? Empezar a hablar de Mariana o de Momo. Pues, por Mariana yo creo que estaría bien. Por Mariana. Bueno, cuéntanos, Mariana, tú estudiaste artes, ¿no? Me imagino, no sé si estudiaste qué. Yo estudié en la Facultad de Artes, en la Universidad de La Cruzana, en la Licenciatura de Diseño de la Comunicación Visual. Y, este, pues, que es como un diseño gráfico, pero bueno, otro tema, lo abordan ahí en la Facultad. Muy bien, ahora, ahora, nosotros casi siempre ya decimos en concreto, este, artista visual, ¿no? Sí, sí, sí. Ya como que es muy difícil especificar que solo hace, se dedica a algo en específico, ¿verdad? Yo creo, bueno, digo, para no meterles unas cuestiones acá súper técnicas y todo acá descriptivas de tu trabajo, pero a mí lo que me llama mucho la atención es este, como contraste que existe en tu trabajo. No sé si decirle contraste o equilibrio entre lo que son los trazos en negro y el colorido, ¿no? Bueno, o los colores vivos son muy llamativos y veo que generalmente son con tendencia a los colores primarios, ¿no? Sí, sí, sí. Y los, digamos, la parte que está en negro lleva unos, este, ¿cómo se les llama? ¿Motivos? No, este... Ay, ayúdame, no, 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 el relleno. Patrones, patrones, una serie de patrones, ¿no? Este, algunos geométricos. Yo alguna vez leí por ahí que algunos se llaman patrones infinitos, bueno, pero no sé si estos sean como patrones infinitos, pero esos que luego se repiten una multiplicidad de veces, ¿no? Entonces, bueno, a mí fue eso lo que me llamó mucho la atención, pero, ¿tú cómo le dices? ¿Como contraste o como complemento? ¿Lo de las líneas negras? Pues lo de las líneas, o sea, el negro con el color, ¿no? Con el color. Bueno, yo creo que el hecho de que ya tenga un color llamativo, porque me gusta mucho crear ese contraste con las figuras, formas que se ven, entonces el hecho de que también tenga este, esta textura, la ilustración de las líneas negras, hace que, como mencionabas, se crea como un balance en la ilustración y hace que no sea como, no se quede en un solo plano, sino como que resalte, ¿no? O sea, resalte, esa es la palabra. Exacto. Oye, este, ¿cómo le dices a esto? ¿Arte figurativo? Yo creo que, bueno, mis ilustraciones creo que se van como más al surrealismo. Ajá. El surrealismo, bueno, surge en Francia en la Primera Guerra Mundial y que es aquel, trata de reflejar el funcionamiento del subconsciente, ¿sí? Aquello que nosotros no podemos quizás ver, tocar en la realidad, pero que existe en nuestra mente. Es aquella imaginación que nosotros creamos, sentimos, nos vemos, olemos, no sé. Entonces, yo creo que mis ilustraciones son, mi trabajo es como muy surrealista. Sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, yo plasmo mucho en algunas ilustraciones, este, eso, ¿no? Que, por ejemplo, un animal pueda, un animal que, por ejemplo, un elefante tenga alas y pueda volar, no sé, no sé yo, ese tipo de cosas, es como mezclarlas. Me encanta, ¿no? Me encanta hacer ese tipo de trabajo. Sí, eso veo que hay muchas, como, este, muchas cuestiones acá, este, subreales, dices tú, ¿verdad? Este, y es que a mí, como ya, ya por la edad se me van las palabras, pero, este, ahora que comentas esto de, de, de las cuestiones soníricas, ¿no? Y de las cosas que, que están por ahí, pero que no se logran ver, eh, nosotros tenemos mucho la tendencia a preguntarle a la banda, pues, de qué se, de qué se alimenta su arte o su creatividad, ¿no? Este, pues, bueno, yo, tú sabes que luego, por ejemplo, hay esta onda de las ideas asociativas, así como, que son como una especie de hiperenlaces, ¿no? Así que de repente tú estás por ahí pensando y, ¿no? Viene ahí como una idea, ¿no? Una cosa ahí que, que surge, ¿no? Así como, no sé si a veces se le llaman de pronto inspiración o una musa, ¿no? Hay que, hay que ponerle ahí algún nombre ahí, místico. Pero bueno, eh, estas cosas que estamos diciendo provienen siempre, por ahí, de fuentes luego externas, ¿no? O sea, no sé, música, de repente estás oyendo algo, leyendo algo, no sé, viendo una película, ¿no? Eh, a ti, ¿de dónde viene, por ejemplo? O sea, no sé, ¿tú qué lees, qué escuchas, qué, qué ves? Eh, bueno, yo creo que la inspiración principalmente viene de la música y de lo que vivo en el transcurso de un día de mi vida diaria, ¿no? Entonces, este, suena raro, pero casi siempre cuando tengo la mayor, así, magia de imaginarme cosas, siempre, siempre es en las noches, es cuando viene como el boom de, de, de todo, ¿no? De toda esa imaginación que primero la siento y después esos sentimientos se crean figuras en mi cabeza, obviamente, y es cuando agarro un lápiz y empiezo a crear, ¿no? Casi siempre cuando tengo un papel en blanco, este, empiezo con una línea y casi nunca es como que ya tengo la idea, sino que en el, con el lápiz ya en la mano es cuando empiezo a crear. O sea, empiezo a hacer como bocetos y a juguetear y... Y no, es raro porque nunca me gusta hacer como bocetos, ¿no? Como que ya irme directo a la, a la, a la figura, ¿no? A la, voy a crear. Y entonces, este, y claro, la música es también uno de mis principales, ¿no? Este, apoyos para, para inspirarme, ¿no? Muy bien. Fíjate que, bueno, este, me imagino, hacemos caras porque tengo que estar, pasa que hay mucho, mucho auto y de repente hay mucho ruido, entonces si de repente sienten como que no se oye, pues a ver cómo le hacen, ¿no? Que se pongan audífono. Este, ¿qué? Ah, estaba yo viendo porque pues obviamente así fue como, como conocí tu trabajo, fisgoneando, ¿no? La verdad. Que hay algunos diseños, por ejemplo, que a ti te hacen por encargo, ¿no? Eso es como un trabajo cualquiera, ¿no? Algunas veces, algunos artistas, incluso, o sea, artistas en general, los escritores y bla, 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 hablan de un supuesto temor al papel en blanco, ¿no? Y luego dicen, no, es que, este, no, o sea, tengo que hacer algo y no sé ni cómo empezar y bla, bla, bla. Y el otro día leía, este, por ahí un texto, no sé si era un texto o lo escuché en un video, no sé, por ahí algo donde dice que sí existe esa cuestión, pero que de repente también mucho es como empezar a hacer la cosa, ¿no? O sea, no estar esperando así como el momento mágico, sino que, dice, esta persona ponía una analogía, dice, agarras una aceituna y de repente empiezan a salir las demás, ¿no? Este, más o menos por ahí ese es tu caso, por ejemplo, ¿cómo haces tú cuando tienes como un encargo y dices, ay, qué tema tan odioso, ¿no? Por ejemplo, es diferente, ¿no? Este, ya cuando se trata, no sé, de un logo, de algo que es un encargo, ¿no? Claro que se empieza, obviamente, por surgir primero ideas, ¿no? ¿Qué relación tienen palabras bases con, no sé, con un logotipo, ¿no? Que me estén encargando, no sé. Entonces ahí surge como una lluvia de ideas, palabras, y ahí esas palabras las represento con formas, figuras, que al final de cuentas son símbolos, y ya eso al complementar varios o uno o dos, ¿sí? Ahí ya empiezan a surgir los bocetos, ahí ya es como que insurgí. Ah, es que si había bocetos y me estás diciendo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es que para las ilustraciones casi nunca hago... Ya le caemos en la primer mentira. Por ahí anótenla, por favor. No, no es cierto, no es cierto. Sigue, sigue, sigue. O ya, ¿eso era todo? Sí. Ah, ok. Oye, volviendo a las cuestiones estas de tu creación propia, también vi que hay muchas cuestiones como de animales, digamos, no sé, fantásticos, se puede decir, ¿no? Y mucha tendencia hacia representaciones naturales, ¿no? Sobre todo me llama mucho la atención porque a mí esa forma de las hojitas, pues es, no sé, una información que tiene uno por ahí oculta, ¿no? Claro. Entonces, háblanos un poco de esta tendencia tuya hacia, bueno, bueno, hacia lo fantástico que elegiste, pero hacia las cuestiones animalistas o naturalistas. Bueno, pues creo que todo surge desde pequeña, porque cuando empezaba a ver los libros siempre principalmente eran todas las ilustraciones, ¿no? A mí creo que el mayor exponente que tengo de ilustrador se llama Kisius Kasparisius y es de un lugar de Alemania y él es lituano. Entonces, él mezcla todo, la mayoría de sus ilustraciones son surrealistas, ¿sí? Entonces, creo que también tengo mucha influencia de él en cuanto a crear este tipo de formas, de figuras, de animales fantásticos, ¿sí? Porque él creo que se me quedó como muy grabado esa parte de él en la que mezclaba lo real con lo fantástico, ¿no? Entonces, creo que en mis ilustraciones, bueno, se nota mucho eso, ¿no? Es como crear ese tipo de personajes que no existen, pero, pues, de alguna forma quiero que estén ahí, ¿no? Que quiero que se vean, ¿no? Que estén, que los vean y que, pues, de alguna forma sí existen, pero casi cada en mi cabeza, ¿no? Sí, en un plano imaginario e ideal, digamos, de algún modo, ¿no? Está empezando acá los ensayos en vía lúdica, creo que va a haber un toquín al rato y entonces por eso está así como que de repente se oyen tamborazos y este... y que empieza la guitarra, pues es que aquí enfrente hay un bar donde seguido hay... acá rock y música... no, es que si no se nos va a cerrar, se nos va a obscurecer un poco. Este... ahí estaba. Ah, bueno, ha sido de los tamborazos y los... estas cuestiones, ¿verdad? Oye, este... yo había visto que tenías como libretas, pero no trajiste, ¿verdad? También lo haces como diseño utilitario, arte utilitario, ¿sí, no? Sí, sí, no lo traje, pero este... sí son libretas que aprendí a hacer empastados Ajá. Y bueno, las hago por mis ilustraciones, ¿no? No van directamente pintadas, o sea, digamos, ya utilizo ya la impresión, ¿sí? Ya todo va digital. Sí. Entonces es... Pero tú haces todo el cocido y todo o es como una libreta que compras hecha y... No, 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 este... compro las hojas, este... ya yo hago el... realizo todo el empastado de la libreta. Es como un diseño artesanal, más o menos. Ahora, estaría chido, yo lo extraí, para estar aquí rayando. No, es que está bueno porque... bueno, a mí me gustaron mucho, pero yo creo que va a ser posible que pongamos ahí un enlace ahí para que... para que la banda, este... sí, 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 sí. Pues las conozca, ¿no? Ya este... ya el que le lata mucho de plano, pues este... te haga su... Perito. Exactamente. En mayoría hacemos descuentos... Y así, ¿no? Pues si es que si no, no sabe, ¿no? Pero voy a tomar un traguito de café. Sí. Para relajarnos. Oye, esto... volviendo un poco a lo de... a lo de... a lo de el... estamos como... como verás, estoy hablando un poco entre... entre lo de los diseños y entre lo de Mariana, ¿no? Sí, sí. Eh... en una ocasión estábamos entrevistando a... a una... a una pintora que se llamaba... que se llama Atenea, Saludos Atenea, este... y estábamos hablando un poco de... de... de influencias, digamos, en cierta forma literarias, tú no dijiste musicales y todo, pero... Sí, sí. Pero, digamos, tendrás como alguna por ahí... influencia personal... eh... literaria profunda que... digas... ¡ay, cómo me late este! Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Eh... bueno... leo mucho a Isabel Allende... y... ella también, por ejemplo, en la... ella es como muy, muy narrativa, ¿no? Todo lo... lo explica... eh... es como que muy detallada en... en sus... en sus... en sus libros... este... yo creo que también eso... ha... influye un poco en que... ha tenido... he leído novelas en las que crea un poco de fantasía, ¿sí? y un poco también de... son románticas... entonces creo que también eso influye mucho... influye mucho, ¿verdad? Sí. Hay unos escritores que parecen más ilustradores... Sí, 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 sí... que nada, ¿no? O sea, la... la manera en que tienen de... narrar historias son... Sí, claro. Sí, claro. ... tan detalladas que pueden... Sí, sí, sí. O sea, despiertan... la imaginación de manera... Sí, sí... muy vívida, ¿no? Claro, sí, bastante. Entonces... Allende, dices tú, ¿verdad? Sí. ¿Algo más? ¿Alguno más por ahí? Eh... Por ejemplo, leo también este... Alejandro Jodorowsky... que... bueno, quizás le es como un poco más de reflexión... Sí, sí, sí. Entonces... también eso ha influido mucho en mi trabajo... porque el hecho de que también... el... los hechos que vives en... tu vida diaria... cuando lo lees a él, te hace reflexionar ciertas cosas... quizás yo no soy como muy buena expresándolo con palabras... pero siempre cuando tengo una idea que ha... me ha puesto a reflexionar de él... sí, la... la... la ilustro, ¿no? Ajá. ...la plazo, ¿no? Entonces... también claro que... Recuerdo que había una... una entrevista... precisamente de Jodorowsky... donde está diciendo que... que... que el arte puede llegar a ser curativo, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces dice... la política es un grito de mal gusto, este... no sé, creo que... la música pop es un grito de mal gusto... o sea, que estamos rodeados de muchas cosas... digamos, de cierta forma... molestas, iba a decir, estridentes... pero los datos de... ediciones estridentes... me van a mandar a comprar, ¿no? de Lasta Mayor, ahí... de Plaza Regina... este... o sea, bueno, sí me entiendes, ¿no? a lo que voy, ¿no? Y entonces... la idea de él es... consiste en eso... que... el punto a lo que iba era que... el arte y las cosas... estéticas... pueden en cierta forma... hasta tranquilizarnos... o... mejorar nuestra vida, ¿no? Claro. ¿Cómo ves esto, sí, no? Sí, yo creo que... depende también... cómo... cómo lo vea uno, ¿no? este... también... cómo te sientas... también eso depende mucho... entonces, pues... creo que... todo depende de eso, ¿no? de cómo lo veas... de cómo lo sientas... y cómo también lo estés viviendo, ¿no? porque... mucho depende de cómo vivas las cosas... en tu vida cotidiana... y bueno, cuando te dicen una reflexión... un punto de vista... pues eso también influye, ¿no? Digamos, ¿crees que por ejemplo... tus... diseños o tus ilustraciones sean como... tú lo dices... un reflejo de tu vida cotidiana... porque si es así... pues eres una persona muy feliz... jajaja... jajaja... no, bueno... yo digo porque... porque... este... o sea... a mí la verdad... me gustan mucho las cosas coloridas, ¿no? o sea yo... a mí las cosas con muy... con muchos colores... como lo tuyo... con colores muy vibrantes... no sé... me gustan mucho... no sé por... cómo explicarlo... pero me da una sensación... precisamente como... de alegría... buena onda... y buena vibra, ¿no? entonces... si lo que tú dices es cierto... entonces... saco una... una... desde mi lógica deductiva... muy primaria... jajaja... se me ocurre que entonces... eres una persona muy feliz... o no... sí... no, no, no... yo creo que también tiene mucho que ver eso, ¿no? o sea... por ejemplo... uno... creo que vivimos en una sociedad también... en la que... está viviendo muchos cambios... ¿no? también... eh... eh... siento yo que... eh... el hecho de que... los problemas que tengas... eh... día a día... eh... no sé... también... hay como que alguna forma de... de sacar eso, ¿no? o sea... como que no todo es... tiene que ser tan malo... negativo... entonces... creo que es como mi forma de... de sacarlo, ¿no? o sea... como que... es lo que siento... lo que quiero siempre... a pesar de todo... ¿sí? pero es como que... lo que siempre trato de... lo que quiero, ¿no? o sea... la felicidad siempre a alguien que está bien... expresa... lo sácala... lo sácala... haz que fluya, ¿no? jajaja... muy bien... está muy bien... eh... no sé si creo que ya llegó el dato, ¿no? todavía, ¿no? ¿tenemos chance? bueno... jaja... está bien... vamos a hacer... eh... nuestra acostumbrada... pausa musical... en un ratito... y este... lo que Miguel... hace un paneo de las cosas tan... interesantes y sabrosas... que hay aquí... en... el prototipo... y además también un poco para que... para... hacer... para ver este... algo de que... lo que nos trajo... Mariana... de su obra... de su... trabajo, ¿no? entonces vamos a... a la pausa musical... no sé qué canción... pero pues... alguno de los súper rolones... a los que ya lo estamos acostumbrando... aquí en este... locochón programa... entonces volvemos... gracias... y... 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 También perdí mi celular, no hubo manera de llegar a tu chalet Te confundí con una actriz que no se parecía en lo absoluto a ti La tarde que creció el río, se desbordó mi deseo de huir Salí buscando la ocasión de ahogar la fe que te soñía profesar Quedó flotando el apego, que el verdaval se encarnó de eniquilar Tantara, 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 tantara La noche de la balacera, la luna se dejó fijo entera En las pupilas y dentes claras, en las que algún día te hace querer mirar Quedó sin fuerza mi mano izquierda, solita el mundo te acabo de dejar También perdí mi celular, no hubo manera de llegar a tu chalet Te confundí con una actriz que no se parecía en lo absoluto a ti Salí buscando la ocasión de ahogar la fe que te soñía profesar Quedó flotando el apego, que el verdaval se encarnó de liquidar Tantara, 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 tantara Tantara, 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 tantara Vale, bueno pues Hemos vuelto después de esta Pausa musical, después de escuchar Este mega rolón Estoy pensando que a ver si ponemos Una de Cheo porque fue su cumpleaños Hace un par de días Y ya casi como un men, nació su bebé Entonces está él, está así como Más allá del bien y del mal Entonces igual ponemos algo de Cheo De este No, no, de amor Bueno, de la nueva banda de Cheo Que se me olvidó De Dálamo, sí es cierto Tocaron nuestro primer aniversario de mi programa Y no me puedo acordar, qué vergüenza Disculpenme muchachos Ya saben que llega un momento de la vida Todo lo que alguna vez Uno consumió Ya empieza a hacer daño Bueno, este Como escucharán Están aquí no sé qué haciendo Aquí enfrente Pero está chido, ¿no? Que haya ruido industrial Porque si nos ponemos este Góticos Oye, vamos a hablar ahora un poquito Bueno, no hemos dejado de hablar de Momo Siempre hablamos ya algo de sí, de sí De la marca De la marca no No, ¿verdad? Bueno, ¿por qué no hablamos un poco? Cuéntanos un poco la historia De cómo surge ¿Cómo surge Momo? Bueno, Momo Se compone de mi inicial Mariana Y la O Quiere decir Ornamento Sí Lo que pasa es que en mis trabajos Sí, ilustración, diseño gráfico Utilizo muchos esos ornamentos De líneas negras Sí Y creo que desde la prepa estoy haciendo eso Entonces ya fue algo como que muy mío Sí Se vio muy natural Sí, sí Que me identificaban así Entonces Momo es Hice la repetición de Momo Igual abajo Entonces este Se armó el logotipo así Y Ahorita no lo traje Pero ese es de Qué barbaridad Es una Está como correcto por la topografía Y es una Es como una plantita Que Que es lo que más me representa Aparte del ornamento Es también como que esa línea negra Que plasmo mis ilustraciones siempre Entonces es como que ya Muy bien Oye este Me voy a regresar un poco Porque Porque Se me O sea Tenía yo planeado Preguntártelo desde un principio Y Así es la vida ¿No? Este De repente las cosas se van Y luego vuelven Como las olas del mar Este ¿Cómo has O sea Tú has tenido Desde un principio O cómo ha evolucionado Digamos Tu Manera De crear Tu Forma De ilustrar O sea Cómo Llegaste a esto O si Empezaste de una vez Porque luego ya ves que Algunos artistas Tienen como etapas ¿No? Así como Entonces No sé ¿Por qué nos platicas un poco Cómo Llegaste A esta situación? Perfecto Cuando Es muy chistoso Porque Cuando entré a la universidad A la facultad Llevábamos Dibujo básico Y dibujo de representación ¿Sí? Me acuerdo que el maestro Era así como que Todo tiene que ser Este Igualito ¿No? Este Proporción Este Sombras Todo eso Yo era La verdad Admito que era pésima Para eso ¿Sí? Entonces Cuando Mi papá Me acuerdo que una vez Agarró a mi hijo ¿Sabes qué? No te preocupes Por ser todo tan perfecto Nada tiene que ser perfecto ¿No? Entonces Quise experimentar un poco En trazar Hacer trazos irregulares Este Líneas ¿No? Fue cuando surge un poco De 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 Mis primeras Ilustraciones ¿No? Dibujos como muy infantiles ¿No? Eh Cuando pasé Bueno ya terminé La facultad Este Empecé a Me invitaron a hacer una exposición Y fue cuando me arranqué Así Hice una primera ilustración Hice este También Experimentar Con la acuarela ¿No? Porque para eso era como También pésima Para Para la acuarela ¿No? Entonces fui soltando Como que más La mano No Tratar de no preocuparme Si me equivocaba Entonces ese tipo de cosas También fueron Que me ayudaron Bastante ¿No? A A trabajar mejor La acuarela Entonces fue como Llegué a este proceso ¿No? Este proceso Este trabajo De ilustración Tiene como un año Que empecé a trabajar A pintar así Y ahí se ha cambiado Y ahí se ha cambiado Bastante No hacía Tengo así como Un super salto De como estaba En la facultad Hasta ahora Oye Bueno Obviamente Creo que no trajiste Una muestra De tu primera etapa ¿Verdad? Y hubiera estado bueno Pues más o menos Para ver Para ver Que había por ahí En el pasado Escarbar en tu pasado Conocer todos tus secretos Oye Este Ahorita que viste Que dijiste Lo de acuarela Yo pensé que alguno Era acrílico Pero dices que Es completamente acuarela O también usas acrílico Y tinta No sé ¿Es tinta china O pelo negro? Es estilógrafo Este es estilógrafo Y es pura acuarela La verdad es que Utilizo muy poco El acrílico Pero en la mayoría De las ilustraciones Es acuarela Es acuarela Ok Perfecto Muy bien Sí, sí Este Bueno Entonces bueno Vamos a regresar a Momo Antes de que se nos olvide Porque luego se nos va el avión Este ¿Por qué no nos comentas De una vez Donde Donde O como En qué lugar Podríamos conocer Más ampliamente Tu trabajo Digo Para que la banda interesada Ya sean los que quieran Un logo O igual Pues por ahí Aquí en Jalapa Hay muchos cafecitos Y galerías Todo buena onda ¿No? Igual pues Uno nunca sabe Y quite Claro Este Algunos de nuestros amigos Que tienen alguna Este Te invitan por ahí A exponer Entonces ¿Por qué no nos pasas ahí Tus Los datos Donde pueden Aquí la banda? Bueno En Facebook Estoy como Diseño E ilustración Solamente así Y bueno Ahí también Meto lo de Momo O sea De sí Gráfico Pero más que nada Estoy trabajando Un poco más Lo de construcción En Instagram Estoy como Momo Design Con la primera Mo Con doble O Como Momo Design Sí La verdad Es que yo Ahí fue donde Te encontré En Instagram Pero Sí Creo que a mí Una vez Me dio una invitación Para una exposición Tuya Que a la cual Obviamente No fui Pero Me invito Pati Y este Y lamentablemente En esa ocasión Fallé Entonces Pero no sé Si ahorita Tengas como plan Próximo Para alguna exposición O no sé Cuéntanos En tus sueños Más locos Bueno Ahorita Creo que De exposición No hay mucho Lo que sí hay Es que por ejemplo Voy a trabajar Serigrafía Con mis diseños Para hacer Diseños De 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 Bolsas Sí Como un Algo como Más artesanal Ajá Pero con mis propias Ilustraciones Ajá O sea Porque mucha gente Me ha comentado eso Que le gustan mucho Mis ilustraciones Pero más que tenerla En un cuadro Le gustaría tener Por ejemplo Lambretas Este En algún Este No sé En una taza O sea Entonces Si estoy trabajando Más En ese lado Más Este Es que hay sí Que nos vaya a contagiar De 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 productos Sí Sí De cosas utilitarias Como habíamos dicho Fíjate que No me lo hace creer Pero yo también Lo había pensado Porque Con Aquí con Miguel Estamos haciendo ahorita También unas Mochilas Y morrales De manta Y este Miguel Se encarga De hacerlos grabados Entonces yo dije Ay Fíjate que Este tipo de colores Y todo Se vería excelente Sobre manta ¿No? ¿A poco no quedaría genial? Entonces luego A ver si hacemos un negocio Por ahí Tú y yo Este Porque sí O sea La verdad es que Pues Yo digo Que parte de De este asunto En el arte También sería Como Bajarle un poco Un poquito Del nicho ¿No? Porque hay muchas personas A mí me ha tocado Muchas personas Que incluso les da Hasta cierto temor Entrar a galerías Y esto ¿No? Lo ven como No sé Como lugares Elitistas Y cosas así Aunque pues No es cierto Pero no sé Por qué mucha gente Tiene esa idea Entonces el hecho De crear arte utilitario Es una manera Como Acercar el trabajo De los artistas ¿No? Más Más Sí No sé Más Más así Se pueda tocar ¿No? Exacto ¿Cómo ves? Sí, sí, sí Por eso es que también Surgen esos proyectos ¿No? De crear Este Otro tipo de medios Para igual Que pueda llegar A la gente Más fácil Más accesible Que puedan Dar más Una interacción Con tu trabajo Con otra persona Entonces Están hablando Contesta ¿No? Queremos enterarnos Del chisme Este Oye pues sí Qué buena onda Igual cuando Cuando tengas Ya este Este Proyecto Hecho A ver si por ahí Este Nos pasas Algunas imágenes Y todo eso ¿No? Claro que sí Para ver Porque imagino Que a ver Que te dará Súper chido Te digo Porque a mí También se me había ocurrido Eso ¿No? Dije O sea que Tus ilustraciones Están como geniales Para Para llevarlas A objetos Más Este Más Útiles Más utilitarios Pues más bien ¿No? 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 Todo el mundo Todo el mundo Que puede ver De todo el mundo Nosotros Lo vamos a enlazar Este Si Están cayendo Los grabados Mala onda A ver si No nos harías el favor De recogerlos Es que no se vayan ensuciando Entonces Gracias Buena onda Es que pues si nosotros nos paramos Se va a ver peor Este ¿Qué me quedé? Ah En esto Bueno Entonces me dices que Exposiciones de plano Ahorita no hay ¿No? No Ahorita Por el momento No quieres No te interesa ¿No es lo tuyo? ¿Mande? No te interesa No Si me interesa Si me interesa Pero Exacto Apenas estoy como Tiene Diciembre pasado Salí de la facultad ¿No? Si apenas Si tiene Un poquito Entonces Como que también cuesta mucho Esa parte ¿No? Cuando sales Así como que ¿Qué tengo que hacer? Entonces Si Este Bueno La verdad es que me ha ido bastante bien Con mi trabajo Y Pues Yo creo que es Pues lo que más me gusta ¿No? O sea básicamente El teatro Estás enfocado A Enfocada A Hacer crecer tu marca ¿No? Digamos de algún modo ¿No? O sea Haces como Tu trabajo En este momento Y la verdad es que Si es el trabajo más difícil Te digo que Nosotros lo vemos frecuentemente Porque Pues convivimos mucho Con gente de artes Y seguido estamos por ahí Y en otros programas Hemos tenido Con Pues también Grabadores Pintores Y todo La parte un poco Digamos Comercial Del arte La parte De sobrevivir Es un poco La difícil ¿No? De repente Creo que No sé Ahora Pero De repente Pareciera que Las escuelas de arte No enseñan Cómo Qué hacer con el arte Una vez que ya lo creaste Está cañón ¿No? ¿Qué haces con O sea Pues puedes crear Mientas pinturas En un año Pero ¿Qué haces? Parece que tú Ya esa parte Ya más o menos Sí La he estado Trabajando Mucho Sí Al principio Sí me costó Un poco ¿No? Porque Así como Pero bueno Ya Este Ya también Con Y vas trabajando Vas saliendo Y cosas Y eso va también Abriéndote otros Caminos Otros caminos Oye Sé que acaba de salir Fíjate Qué buena onda Yo pensé que ya Como que Si ya tenías Algo de Tiempo De tiempo En esto Porque Pues tu trabajo Ya sé Como Bastante Cómo le podríamos decir Pues bastante bien hecho No iba a decir Madurado Pero la palabra Esa se oye Como muy Horrible Y antiestética Entonces Este Sí No Fue en diciembre Ah Dije Yo ya no entendí Qué pasó Este Qué bueno Qué bueno Ahorita Yo creo que en un momento También Miguel Nos va a mostrar Yo había visto Ese leoncito Que a la vez Sus melenitas Son como En la onda De esta misma Que tienes De la hoja ¿Verdad? Sí Como una figura Ahí De una forma Lanceolada Sí Yo creo que también Una de las cosas Que más da Este Que más me ha Como transmitido El crear Es este La naturaleza ¿No? Entonces Ágoles Plantas Todo eso Como que siempre Está ahí Siempre Siempre Y se nota Mucho movimiento ¿No? También En las formas Como ornamentales Ajá Sí Exacto Sí Sí Iba a decir Yo irregulares Solo se me ocurren Palabras horribles Irregulares Es una palabra Es una palabra Es una palabra muy horrible Pero O sea Estas formas Este ¿Cómo? Curvas Sí También No me gusta Tampoco Pero bueno Tú me entiendes A lo que voy Y eso es para mí Como En contexto Por ejemplo Con la figura Animalista Que está ahí Le da cierto movimiento ¿No? Sí Sí Igual tendrá que ver Un poco Con lo que dijiste Que proviene De tu ser muy interno Entonces Habría que Que escarbar ahí La psicóloga Nos va a ayudar Un poco Dándonos un perfil Psicológico Profundo De ti Para Pues toda la banda Que esté interesada En conocerte Mata a fondo ¿Cómo ves? ¿No? Ahí ¿Sí? ¿Te late la idea? Por favor ¿No? ¿No te animas? Uy Qué va ¿Le da? ¿Eh? Pues sí Para que tú Tú que conoces Más A Mariana Y conoces Más de su trabajo Nos hables Un poquito También ¿No? Claro ¿Cómo ves? A ver Dile hola A la banda Le voy a poner Aquí Salud Hola Hola Yo soy Alejandra Soy psicóloga Pues aquí estoy Al tanto De los trabajos De Mariana Siguiendola Pues Desde su proceso Básico O sea Desde cuando Entró a la facultad A la primaria A la primaria También De cómo le costó Trabajo Como inmiscuirse También en esto Hasta llegar A lo que ahora ¿No? Y también Motivándola mucho Yo siempre le decía Realmente Créete tú Como con esa capacidad De Que ese don Al final de cuentas Como artístico Porque no cualquiera Lo tiene ¿No? Exactamente Muy bien A ver Dinos tú Por ejemplo Tú que conoces más Su trabajo Y todo este rollo Tú cómo has visto La misma pregunta Que le dices A ella Hace rato Un poco Como la evolución Del mismo ¿No? Cómo ha ido cambiando A través No sé si Es que Como ya tengo Muy mala memoria Pero en algún momento Vi unos Unos diseños Que básicamente Eran como muy parecidos Pero más elementales Digamos Tal vez En caso Menos elaborados Son solamente Con el puro Estilógrafo Que los dicen Precisamente Para Para marcas Para editoriales Logotipos Ese tipo de cosas Si son más Limpios En ese aspecto Porque bueno Para un logotipo No puedes meter Así como una ilustración Como tal Por los colores Y pues Eso muy bien Aquí como siempre Aquí como siempre Ya saben Ustedes no se fijen En esas cosas Vean la esencia La esencia De todo el asunto No entendí ¿Cuál fue la de esa señal? Pues el proceso Yo creo que al principio Si era como Lo básico ¿No? Empezar a hacer diseños Como líneas También como que Empezar a agarrar Su propio estilo ¿No? Porque al principio Como que Les enseñan lo básico Así dibujo Uno ¿No? No sé Y ya después Es así como Cada alguien va agarrando Su estilo Lo van haciendo Sus logos Entonces yo creo que También ella Como que encontró Con sus herramientas Que ella tiene Tanto imaginativas Como de su vida cotidiana Tanto como Sus recursos materiales Porque al final de cuentas No tiene así como Un estudio grandísimo ¿No? Pero en su cuarto Tiene sus acuarelas ¿Cómo es que también Se necesitan muchas cosas Para crear? Yo creo que a veces Con lo más mínimo Se pueden crear cosas Pues increíbles Realmente pues a mí Me gusta mucho Lo que ahora ha logrado Pero sí Desde siempre Desde sus inicios Hasta lo que ahora Han sido sus diseños Siempre ha tenido Como ese estilo De hacer líneas Este Como de las hojitas De remarcarle el cuadrito Y cosas así Líneas geométricas Sí Como una combinación Ahí Geométrica Muy chida La verdad Porque Y creo que es lo que Le da el toque No es como su estilo Es su estilo Eso te iba a decir Este Nos decía Un maestro en dramaturgia Que a su vez No sé si lo decía Shakespeare O alguien por ahí Pero el estilo Es el hombre ¿No? Entonces Hay que Encontrar Digamos en cierto modo Como tú dices Y como todo artista Lo grande Lo ha logrado alguna vez Su propio estilo Y cuéntame tú ¿Qué tan difícil Es llegar a crear Tu propio estilo? Yo creo que Es algo que sí me ha puesto A pensar mucho Porque Yo he escuchado Muchos comentarios Que me han hecho Así de ¿Cómo es que Encuentras tu estilo? ¿Cómo es que ¿Cuándo sabes Que es tu estilo? Es que es una pregunta Así superñola Que todo el mundo hacemos Cuando no tenemos Nada que preguntar Es lo que El chip Se reanima Y yo creo que Es cuando Es cuando llegas A un punto En el que ves Tú El resultado De lo que haces Y dices Que te gusta Que te llena Que hace Que transmita Yo creo que Es cuando llegas A ese punto Y dices O sea Esto es Mi Con eso me Represento Con eso me Identifico Este soy yo Entonces es cuando Yo creo que Llega A ser Oye Digamos ¿Tú crees que En este momento Ya llegaste Así como A la culminación De tu estilo O crees que te la Puedes seguir Como experimentando Y viendo Más allá Que hay Yo creo que Estoy como Empezando Porque realmente El estilo La línea Que tú sigues Siempre En una pintura En el arte Siempre es como Que va a variar Siempre varía Nunca se queda De un mismo Yo ahorita Tengo 24 años Y yo sé Que dentro De unos años Voy a Ilustrar De una manera Totalmente diferente ¿No? Puras manchas negras Totalmente Yo creo que También depende De las vivencias Que vayas viviendo Exactamente Ahorita se ve Muy feliz Sí Porque también Va como que Va en una línea Del tiempo Entonces A medida que vas Viviendo ciertas cosas Los diseños Van cambiando ¿No? Tus ideas Tu imaginación Va evolucionando Sí No es un todo Es como extraño El proceso Creativo ¿No? Yo la verdad Es que no soy Como muy artista Plástico Lo tengo que hacer Así como a la fuerza Porque me tocó A mí por hacer El del destino Diseñar como La revista ¿No? La digital Y esta Sobre todo Porque de los que Estamos así como En virtud errante Casi nadie más Maneja la compu Entonces Me tocó a mí Pero bueno Pues me ayuda Entre toda La gran cantidad De banda Y sí me he dado cuenta Un poco eso De cómo empieza uno Haciendo los primeros diseños Totalmente Así como hasta amarrado Así como Ay Dios mío Qué vergüenza Y ya ahorita Ya me va Algo de vered De cepillo Este Este Casi todo Y entonces La verdad es que Visualmente Hemos mejorado mucho Ahorita les íbamos A presumir también Acá a la banda Porque también Tenemos que sobrevivir De algo No solo de la pura Inspiración Este El fanzine Y ya Por cierto Que el número 2 Ya sale ¿Cuándo sale? Pues ya en octubre No sé Hay que ver Con los editores Y este Y En cuanto nos lo entreguen Ahí lo pondremos Junto a Momo Diseños Igual hasta algún día Nos ayudas Si nos haces una Sí Claro que sí De la teoría Bien Aquí está el fanzine También aquí abajo Les vamos a poner La página del fanzine Y este Bueno Este es solo Poesía Narrativa breve E ilustración Y también pues obviamente De invitación Abierta Para toda la banda Que quiera escribir O que Que le guste escribir O que tenga un poema Inmortal ahí debajo Del colchón Así como Entonces es el momento De sacarlo Este Bueno ya te robé tiempo Que feo soy No pero bueno En eso Regresamos Ese asunto Te digo Empieza uno así Como súper amarrado Y Como con el temor Un poco de Híjole A ver si No me comparan Como yo creo que También es como Temor a innovar Porque Mucha gente Es como No pues es que Las personas Están acostumbradas Están acostumbradas A ciertos modelos De diseño Entonces Cuando están acostumbrados A ciertos modelos Va a decir No pues a lo mejor Si hago otro A lo mejor No les gusta Pero no Es al revés Tienes que innovar Para que sean Cosas nuevas Y no se quede Como en lo cotidiano En lo común Ir innovando Siempre Siempre Sí bueno Exacto Y además Pues de todos modos Uno no No sé No recuerdo Bueno ya ves que Somos Muchos millones De habitantes Y cada uno Tendrá su propia Perspectiva Pero el otro día Estábamos Estábamos Entrevistando La parte de atrás A un escritor Y estábamos Hablando un poco Sobre poesía ¿No? Y ahora voy a llegar A un punto No creo Es que estoy divagando Entonces Este Yo le comentaba Que Borges Decía Que Él escribía Para sí Sin realmente Importarle Uno si publicaba Y otro si lo leía ¿No? Que él sentía La necesidad En un momento dado De crear Y creado ¿No? Entonces no sé Imagino que Tu plazo De repente Puede ser igual ¿No? Es decir Que tú digas Un día Híjole Tengo esta idea Maravillosa En la cabeza Y la voy a realizar Y me vale Un poco Reverendo Pepino ¿No? Si a alguien Le gusta o no Sí, sí, sí Yo creo que Este Hay días En las que Este Tienes como que Tanta creatividad Imaginación Sobre todo Entonces Es grandioso Porque lo plazman ¿No? Y no sabes Que va a resultar Pero cuando lo ves Es diferente Y es horrible Cuando no tienes Esa imaginación ¿No? A mí me ha pasado Y es realmente Algo terrible Que no fluya Que no fluya Eso La palabra fluir Es la honda A mí me gusta mucho Y yo la uso mucho Este Bueno Pero para eso Pues este Dicen los viejos chamanes ¿No? Que hay ahí por ahí Este Atajos cósmicos Cuando estés así Un día Vamos por ahí A tomar ayahuasca O una cosa Está muy loco No es cierto No te creas Hay que hacerlo así Para que la banda Crea que somos Super open mind Bueno Entonces estábamos En que íbamos A comer hongos Ayahuasca Y DMT ¿No? Ají Bueno Sí Que de repente Hay días que no surge Bueno Pues sí Así pasa ¿No? Pero Creo que a veces Hay que forzar la máquina ¿No? Sobre todo cuando es una cuestión Así como Como que te encargan Un diseño Y eso Entonces Híjole Sí A veces sí resulta Muy frustrante eso ¿No? Este No Te encargan algún logo O algo Es como que muy Muy difícil ¿No? Porque A veces El hecho de representar Algo Un Un todo ¿No? En ciertos símbolos Nada más Sí resulta como que Un poco Complicado El camarógrafo Acaba de Acaba de perder Un miembro Entonces creo que Vamos a llevarlo A que le ampute En un brazo Y ya después Bueno A ver qué A ver qué hacemos ¿No? Este Pues creo que Desafortunadamente Ya que nos estamos Empezando a poner Más cómodos El tiempo Es así ¿No? El tiempo es implacable Y no se detiene Nunca jamás En la vida Entonces Se nos acabó Pero como Nuestras despedidas Siempre son largas O sea que más o menos Tenemos unos seis minutos Para decir casi todo Lo que querramos Decir De manera pronta Y expedita Entonces Yo creo que vamos A acabar así como Enchinchando nuevamente Con lo de Donde podemos ver Tu obra Donde No sé Contactos Me imagino que ahí en la página Estarán tus contactos Sí, sí En el Facebook Ahí están todos Mis contactos Bueno, pero dinos ¿Cuáles son? Ah, sí Se llama Diseño Ilustración Ajá Y ahí acaba Entonces así estoy En Facebook ¿No? En Instagram Estoy como Modo Design Yo les recomendaría Más que Instagram ¿No? A mí me gusta más Instagram Es más buena onda Más visual Claro Está más chido Y ahí subes más tus trabajos Sí, ahí están todas las ilustraciones Todos mis trabajos Y no es tan fácil Que las bajen Porque la banda Ya las que luego Es medio pirata Pero Ah, sí Y ahí también tienes tu teléfono ¿No? Por algún puente Exacto Ahí está su community manager Dando toda la información A la igual Cualquier cosa Ya saben Con quién Comunicarse también Ah, ya Muy bien ¿No? También déjale Todos tus datos Y todo Este Gente muy obsesiva Que se abstenga ¿No? Le va a ir banda Que sí se pone Muy maníaca ¿No? Se le queda en tiempo ¿No te ha tocado? No, no, no No, no Todavía no Todavía no Todavía no No te preocupes Ojalá que no te toque ¿No? Le va a ser Muy loca Bueno, pues Yo creo que Gracias por haber estado Con nosotros A ambas ¿No? Qué buena onda También qué buena onda Que viniste A pesar del aguacero Porque sí estuvo Así estuvo El ver salvaje Yo pensé Que no iba yo a llegar Porque Yo vivo en medio De la selva Y entonces Tenía yo temor Que me cayera un rayo Bueno Muchas gracias Qué buena onda Ya saben Búsquenos Bueno sí A nosotros Y a ella Este Ahí en Instagram En Face Y en todos los lugares Gracias a Miguel Que estuvo ahí en la cámara Un aplauso para Miguel Gracias Siempre está haciendo su chamba Muy bien Tiene su gracia Yo la verdad Una vez Intercambiamos lugares Y todas las tomas Súper mal Y fuera de poco Terrible Bueno Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Y gracias también Aquí al prototipo Que nos consiguió tan amablemente Y que el café está muy rico Pásenlo por aquí ¿Cómo se llama? Bicicleta roja ¿Se llama el café que venden? Sí Sí, ¿verdad? Exacto También busquen pues ahí El prototipo Ahí está en Face Nosotros luego ahí Lo posteamos Porque pues también Pueden aquí encontrar El fanzine Entonces bueno Pues todo buena onda Está muy agradable El lugar Está chingido Ahí está Nos vemos bailando Con la campaña Esta que les dijimos De Encuérrese con causa Hasta la próxima Vamos a dejar la campana El apoteósico final Vamos a dejar la campana ¡Gracias!